vamos con el capítulo 2 del libro coño potens el otro día hemos leído el capítulo 1 que se llamaba declaración de intenciones y hoy vamos a ir con el capítulo 2 que se llama caminando por el desierto hay una nota debajo que dice en ciertos oasis el desierto es sólo un espejismo de mario benedetti llevo más de media vida eyaculando quizás no sucediera desde el primer polvo pero sí desde el segundo claro que esto siempre dependía bastante de las aptitudes de mis amantes pero en general nunca hubo que ser demasiado hábil para incitarme al derramé en un principio debido a la absoluta falta de información pensé que me meaba y quedé tranquila por suerte y aquí mi único privilegio durante la infancia recibe recibí tres excelentes regalos por parte de mi papá y mi mamá los puntos libertad autonomía y respuestas claro está que ninguna de ellas tenía respuestas para el tema de eyaculación casi nadie las tenía en una sociedad como la españa de los 80 pero haber crecido en este ambiente tuvo como consecuencia directa que mi cuerpo no tuviera un completo desconocido y que pocas cosas pertenecientes a él pudieran incomodarme hay que destacar que el libro utiliza los equis es en los vocales vocales de género yo he optado por leerlos como con con vocal femenina con a así que aquí hemos leído claro está que ninguna de ellas pero realmente el libro está escrito con una equis para que lo sepáis los que me estáis escuchando vale seguimos por eso jamás me dio vergüenza reconocer que una de las características de mi sexualidad era que si me penetraban de forma más o menos energética de mi coño salía pis a borbotones durante mucho tiempo creí que mearme al follar era una seña de mi exotismo sexual y a quien le gustara bienvenidas y a quien no puerta desafortunadamente no es mi caso lo más común ya es de por sí traumático para cualquier coño enfrentarse a su primera relación sexual como para que además de además ese hipotético conejito tranquilo y sosegado que la sociedad y tu primer amante esperan que sea se desparrame por la cama cual tsunami la inmensa mayoría de las eyaculadoras natas y hay una nota que dice cuando digo eyaculadoras natas me refiero a todos aquellos coños que experimentaron la eyaculación sin ningún tipo de esfuerzo desde sus primeras experiencias sexuales que simplemente les pasó durante un polvo o una masturbación seguimos la inmensa mayoría de las eyaculadoras natas que he conocido después de esa primera vez no vuelven a hacerlo nunca más mearse en la cama genera malestar en la identidad de mujer es algo que ninguna señorita de bien pueda permitirse es profundamente ofensivo en el desierto informativo en el que nos obligan a vivir a las mujeres cuando se trata de sexo una de las más terribles adversidades es que nos sucedan cosas inesperadas cosas de las que nadie nos había hablado antes cuando digo nadie no me refiero solo a personas concretas como nuestros padres o nuestras educadoras me refiero a que nuestra cultura y todas sus posibles representaciones también permanecieron mudas al respecto y el mecanismo es mucho más perverso que la falta de información está más basado en la negación de la existencia de algo que en el silencio la negación es un mecanismo de defensa planteado por Freud y hay una nota que dice reconozco que este señor me cae profundamente mal entre otras cosas por alargar la entre comillas palacia de la histeria por un siglo más pero cuando se ponía de cocaína hasta las cejas escribió algunas cosas que nos pueden resultar profundamente útiles no es para analizar el trastorno endémico que padece nuestra sociedad la pena es que el pobre hombre la pena es que al pobre hay que descontextualizarlo para que nos sirva de algo descontextualizarlo o tomar mucha cocaína y entre paréntesis está citado su libro las neuropsicosis de defensa escrito por Sigmund Freud claro volvemos al texto principal la negación es un mecanismo de defensa planteado por Freud que dice que cualquier cosa o idea que ponga en riesgo lo que nos han dicho que somos sea inmediatamente negada se supone que protege nuestra identidad la frágil y la cobarde identidad con la que nacemos de serie en este corral de sumisión que es la sociedad no solo no nos contaron que teníamos la capacidad de eyacular nos convencieron de que semejante cosa no podía existir por eso yo que en muchos aspectos siempre he habitado un cuerpo asis gracias a mamá y papá durante muchos años pensé que mis corridas eran en realidad meadas porque me enseñaron que nosotras las mujeres esa categoría en la que yo supuestamente estaba insertada no eyacularíamos y es más me negaron la posibilidad de hacerlo me la negaron a través de la educación estatal pero también a través de la pornografía y en las producciones que las contraculturas me ofrecían donde el formato cómic solo representaban a las mujeres fuente a la mujer fuente como elementa circense como monstrua de las profundidades marinas como sujeto de estudio como rareza de geografía remotas me la negó firmemente mi ginecóloga y no era ginecóloga de la seguridad social después de que mi mamá me pariera en un hospital público donde su propuesta para darme la bienvenida al mundo era darme una sotaina en el culo y en donde trataban los cuerpos de las mujeres como contenedores de futuros siervos ella se encargó muy bien de que yo no pasara por experiencias similares y la primera vez que tuve que tumbar en el sling de una consulta ginecóloga lo hice en una clínica privada de Madrid llamada Pablo Iglesias la segunda vez que nos vimos y ante su pregunta de si seguía manteniendo relaciones sexuales le conté la anécdota de mis charcos ella se quedó pensando un rato y después de examinarme entre paréntesis tenía que visitarla cada seis meses desde los 13 años por causa de mi ovario poliquístico así que la vi muchas veces cierro paréntesis me dijo Diana no tengo idea de lo que me estás hablando igual tenemos que derivarte al urólogo y en este instante porque nunca me cayeron bien los médicos aunque fueran de los que te hurgan en el coño yo le repliqué muy inocente pero si a mí no me duele nada y ella supongo que recapacitando la barbaridad que acababa de decir entre comillas generarme un problema cuando yo únicamente tenía una duda cierro paréntesis le dio carpetazo al asunto también me negaron mi identidad eyaculadora mis círculos más afines cada vez que un amante hipotéticamente liberario libertario salía corriendo de mi cama o me hacían salir corriendo de la suya tras mi eyaculación cada vez que ese ser con el que estaba interactuando sexualmente quedaba totalmente perplejo ante mis exuberantes líquidos me la negaron por eso durante años mi corrida se llamó meada hasta el bendito día 26 de enero de 2005 en que me regalaron mis sábanas negras por mis cumpleaños a la mañana siguiente de estrenar de estrenarlas entre paréntesis porque no hay mejor regalo de cumpleaños que unos buenos orgasmos cierro paréntesis lo que por la noche era un supuesto charco de pis en las sábanas a la luz del día se convirtió en un cerco blanco que se asemejaba al mapa de África quedé un rato mirándolo sin ir más allá de la mera contemplación luego rebusqué en mi archivo mental de cercos recordé lo que hacía mi primo en la cama a la mañana después de haber semeado por la noche no tenía nada que ver con aquello entonces lo olí no olí a pis lo olamí no sabía orina tenía un sabor dulzón muy ligero y su olor era apenas perceptible eso fue mi primer oasis un cerco que la ausencia de agua acababa de convertir en el germen de un viaje larguísimo placentero y duro a partes iguales a través del territorio hipercolonizado y desconocido para el común de las mortales de la eyaculación de los coños mi primer impulso no fue preguntarle a mis amigas sobre la cuestión ni investigar sobre la eyaculación por vías afines en las que nunca había escuchado nada al respecto en ese momento la palabra eyaculación estaba fuera de mi lexicón cerebral y el veneno que la sociedad en que crecí me había inyectado hizo de las suyas cual idiota fui directa a buscar respuestas al templo de la ciencia la biblioteca de ginecología de la universidad de barcelona o de la autónoma ya ni recuerdo los primeros libros que abrí me dejaron una eficaz impresión de lo que la ciencia solo pretende humillarnos y ofendernos a nosotras las mujeres el lenguaje que utilizaban para hablar de mis genitales de ese lugar sagrado desde donde construí los pilares más firmes de mi identidad y mi voluntad era terrorífico y profunda profundamente ofensivo me encontré con ese tipo de cosas entre paréntesis y doy solo los ejemplos más claros de los cientos de mamarrachadas que tuve que leer cierro paréntesis dos puntos según alguna bibliografía el aparato reproductor femenino se divide en dos partes órganos genitales internos de la vagina coma el útero coma las trompas de falopio y los y los ovarios y órganos genitales externos y caracteres no según alguna bibliografía el aparato reproductor femenino se divide en dos partes órganos genitales internos la vagina el útero las trompas de falopio y los ovarios y órganos genitales externos y caracteres secundarios que comprenden la vulva y los senos hay una nota abajo que dice que es del libro anatomofisiología de Perle Muter según alguna bibliografía me pone de los nervios esa costumbre académica de atribuirle a otros tus desvaríos porque si las gilipolleces que dices ya le ha dicho otro previamente entonces son gilipolleces legítimas también aquí podemos apreciar que en otras lo interno entre comillas es lo válido y lo externo entre comillas es todo que la ciencia se puede permitir obviar en contraposición con lo valorado en los cuerpos de aquellos seres categorizados como varones todo lo esencial está por fuera y cuelga punto así de este modo andamos nosotras castradas de clítoris y ellos de próstata hay una nota que dice recomiendo la lectura del artículo terror anal de Beatriz Preciado para entender esta idea de la castración anal en hombres vuelvo al texto principal relacionada con esta idea encontré otra maravillosa perla dos puntos otros autores lo dividen en órganos esenciales y órganos accesorios tomando como órganos esenciales las gonadas femeninas los ovarios y como órganos accesorios los conductos glándulas sexuales adicionales y los genitales externos lo primero que pensé tras leer este fragmento entre paréntesis que por cierto fue el que terminó de convencerme de que por esas vías no iba a encontrar de ningún modo las respuestas que andaba buscando cierro paréntesis es que esta gentuza médico científica estaba tratando estaba tratando no puedo decirlo porque ha pasado una persona vale ya estaba tratando mi clítoris como si fuera en manos libres de un teléfono móvil un complemento de los coños si vamos eso es bueno sigo con el texto que es que no puedo evitar comentar el texto sorry lo esencial y lo accesorio esa es la forma en la que la ciencia médica establece las firmas frontales de lo placentero y lo funcional en el cuerpo de las mujeres que por cierto lo que ha pasado ha sido un hombre bueno vuelvo vuelvo al texto para todas las personas que estudian ginecología o al menos en barcelona tenemos partes del cuerpo que no importan y en esas partes están en orden según la cita de tibodeau tibodebo creo que se pronuncia así vamos ojo nuestros conductos es decir por donde meamos lubricamos y ahí acumulamos las glándulas que nos hacen lubricar y eyacular y lo externo que comprende nuestro clítoris nuestros cuatro labios nuestro pirineo y nuestra masa muscular pélvica qué desastre de ciencia ginecológica pensé en el tren que me llevaba de vuelta a mi nido de amor y sexo la última vez que visité aquella biblioteca mi primer sentimiento fue un miedo atroz me explico las ginecólogas son como las mecánicas de nuestros coños vamos esa gente que pasó mucho tiempo de su vida en la biblioteca en clase en la morgue o en el quindrofano aprendiendo cómo funcionaban las mujeres de cintura para abajo para luego poder ayudarnos entre comillas en caso de que tengamos algún problema imagínense quienes tenga un coche llevándolo a un mecánico inepto al que le enseñaron a reducir nuestro auto a sus mínimas posibilidades llevarlo a ese garaje pretendiendo una mejora en sus condiciones y que nos lo entreguen absolutamente mermado de cualquier cosa que no sea andar para adelante o para atrás entre comillas en mi opinión gran parte de las ginecólogas que atienden yo creo que aquí en vez de leer los X como con A yo pondría las dos versiones así que lo voy a leer otra vez en mi opinión gran parte de las ginecólogas y los ginecólogos que atienden y examinan nuestros coños han de ser con esas enseñanzas unas o unos totales discapacitados psíquicos o discapacitadas psíquicas y emocionales para enfrentarse a cualquier cosa que pertenezca al reino de lo externo lo accesorio lo periférico lo innombrable lo placentero por supuesto claro y las que se quedan con un mínimo de conciencia de seguro es porque olvidaron gran parte de la basura que les metieron en la cabeza mientras aprendían la profesión o porque supieron ser críticas con la enseñanza patriarcal recibida en ginecología donde se supone que reside el saber racional verídico y auténtico sobre lo que nos sucede entre las piernas no saben o no nos quieren contar nada acerca de la eyaculación femenina el vacío a nivel cultural es idéntico lo mismo a nivel educativo de este modo el coño el eyaculador se arrastra por un desierto cuyo único oasis está compuesto por sus propios efluvios efluvios que mayormente vienen a ser algo que ocultar o algo que no ha de suceder es decir un oasis secreto proscrito un oasis que no se puede compartir un oasis aburrido hasta la médula personalmente y después de atravesar y sufrir en mis propias cavidades el desierto de la ginecología mi siguiente objetivo para encontrar las respuestas a ese cerco blanco que cual aparición de la virgen en humedades de pared había llegado a mi vida para revelarme algo muy importante fue recurrir a internet en la red el problema fue diferente había demasiada información mala información artículos en periódicos nacionales que lo único que hacían era tratar el tema como un fenómeno que sucedía solo a unas pocas pseudoexpertas que vertían sus opiniones en webs de forma asesoramiento sexual en general de corte falócrata y morboso la maldita Wikipedia que en aquel entonces en 2008 en su artículo sobre eyaculación femenina mencionaban más veces la palabra pene que la palabra vagina y para rematar el asunto nos remitía a un artículo de la próstata masculina como si una cosa no pudiera explicarse sin la otra hay una nota que dice que el artículo de la actualidad no es mucho mejor aunque lo han modificado y no es tan terrible igualmente comete errores garrafales desde el principio al afirmar que eyaculación y orgasmo son lo mismo y diciendo el disparate de que algunas mujeres crecen de orificios para eyacular vuelvo al texto principal también en múltiples artículos sobre la infamia del punto G se mencionaba algo sobre eyaculación siempre de forma difusa poco clara y misteriosa como si tratara de un fluido extraterrestre o místico la gran mayoría de esas desinformaciones entre comillas en castellano venían de plumas masculinas lo cual no me sorprende en absoluto porque estos cabrones llevan siglos asentado sus verdades entre comillas inventadas sobre la realidad de nuestros cuerpos y no lo van a dejar de hacer jamás debido a este segundo descorazonamiento en mi búsqueda decidí cambiar la ruta investigatoria bajo una premisa que me fue de mucha utilidad dos puntos pensar que el desastre informativo se debía principalmente a que pertenezco a una sociedad patriarcal y occidental no podía creer que toda la humanidad tuviera una actitud tan inaceptable ante el tema de la eyaculación que todas las sociedades lo trataran de esa manera entre paréntesis silenciando mintiendo negando censurando empecé siguiendo esta pista por el Kama Sutra que era el único texto que conocía entonces que versara sobre sexualidad y que perteneciera a otro contexto cultural lo leí entero del tirón sin desgraciadamente encontrar nada relativo o de interés eyaculatorio en él no desistí y seguí buscando textos de la cultura hindú sobre el tema así encontré el Anangaranga un texto que vio la luz bastantes siglos después del Kama Sutra aquí hallé algo que me sorprendió más de lo esperado dos puntos en él se habla de esperma o Kama Salila hay un apunte que dice que Kama Salila tendría como traducción al castellano agua de la pasión aunque en varias traducciones del Anangaranga lo he visto traducido también como agua de la vida es muy hermoso que vida y goce vayan de la mano en algunas culturas nos iría mucho mejor a muchos niveles si nos aplicaríamos en ello Kama Salila usado como sinónimo como el líquido que también que tanto hombre como mujer expulsan durante el sexo inmediatamente comprobé así que mi intuición de buscar fuera de esta basura de sociedad en la que vivimos en Europa entre paréntesis y el resto de lugares donde Europa destruyó lo anterior para imponer su mierda cierro paréntesis iba a dar resultados positivos y no es que la sociedad hindú no sea patriarcal lo es y mucho pero se trata de un patriarcado que no se ve afectado por una realidad que anula al ser humano y le niega el conocimiento ni contaminando por una ciencia tan instrumentalizada como la nuestra en mi desierto comenzaba a llover y llovía Kama Salila otro de los lugares a los que me llevó mi sed fue a la pornografía esperaba encontrar en las webs de porno gratuito imágenes de otros bueno es que no lo puedo decir porque está la gente aquí y bueno si dice coños eyaculadores si dice coños Dios mío que vergüenza paso leyendo este texto de verdad me están entendiendo menos mal que no me entienden vale imágenes de otros coños eyaculadores ya que en mis relaciones sexuales con otras mujeres muy pocas veces me había encontrado con alguna que replicara mis charcos y en cierto modo necesitaba ver mis chorros representados fuera de mi cama lo que vi inicialmente no me gustó era imposible identificarse con una visión tan paródica y ridiculizada de algo que para mí tenía bastante sentido más allá de lo sexual de lo espectacular después de algún tiempo de pesquisas por todas esas vías y de haberme encontrado con excelentes investigaciones y reflexiones provenientes principalmente de Estados Unidos mi pequeño oasis estaba construido en la comodidad que da el saber que el propio cuerpo se puede llegar a conocer de forma autodidacta aunque cueste mucho esfuerzo y tiempo y dolores de cabeza es desde donde decidí sacarlo afuera así descubrí que en mis círculos más cercanos habían grandes eyaculadoras y que a pesar de que nunca habíamos hablado de ello estaban muy dispuestas a compartir sus fluidos y reflexiones conmigo al mismo tiempo fue muy triste darme cuenta de que la gran mayoría de personas que me rodeaban en ámbitos menos íntimos entre paréntesis desde la vecina de arriba pasando por compañeras de ducha feminista punk queer y otras conocidas cierro paréntesis no sabían de que se trataba esto de la eyaculación y ni siquiera se planteaban este desconocimiento como una consecuencia más de la opresión machista ese desierto ajeno entre comillas junto a toda la información acumulada y la que no paraba de llegarme por diferentes vías fueron el germen de los talleres de eyaculación llegó un momento en que me resultó una irresponsabilidad y una carencia ética no compartir lo que había descubierto un oasis en soledad es mucho peor que un desierto compartido cualquiera ya tenga coño o no que quiera informarse sobre la eyaculación se encontrará desgraciadamente en ese territorio hostil en el que yo discurrí y sigo discurriendo sin descanso por suerte ahora más y mejor acompañada que antes encontrará informaciones en las redes totalmente manipuladas por el ojo patriarcal se verá absolutamente en pañales al comienzo en su búsqueda porque ni en su casa ni en la escuela ni en sus círculos afectivos de amistades y amantes ni en la cultura a la que pertenece le habría hablado jamás de algo así o lo habrán hecho para negar rotundamente la posibilidad de su existencia encontrará más confusión aún si recurre a la medicina o a los estudios científicos es por eso que desde mi libro y mis talleres junto a otras muchas personas que desde los márgenes enfrentan el hecho de la eyaculación femenina como una batalla por recuperación de nuestros cuerpos y sexualidades intento hacer de este oasis un espacio colectivo y en expansión y aún nos queda muchísimo trabajo somos tan solo un puntito verde rodeado por un inmenso secarral gracias por vuestra atención y volvemos con el siguiente capítulo que se llama nuestra próstata territorio por descolonizar y os voy a leer la notita que todas las todos los capítulos tienen debajo es una cita un dicho de Alexander G.C. Schene que dice I know nothing about their psychology they serve some purpose in the economy no doubt but what is their function is a question to be answered in the future se traduce no se nada acerca de su fisiología sirven para algún propósito sin duda pero cual es su función esa es una pregunta a ser respondida en el futuro y eso está escrito en 1888 fijaros así que ahí os dejo para el siguiente capítulo del coño potens un manual sobre su poder su próstata y sus fluidos gracias por vuestra atención adiós